Se cierne el desastre sobre un avión de pasajeros. Chicago se prepara para un aterrizaje forzoso. Niño atrapado en un refrigerador se come su propio pie. Acabamos de recibir un boletín. Una aeronave en peligro se acerca a Chicago. Los pasajeros compraron su boleto. Sabían a lo que se arriesgaban. Yo diría, déjenos que se estrellen.